Desde la Dirección de Mujeres de la Alcaldía de Bello queremos manifestar nuestro rechazo frente al presunto feminicidio ocurrido en contra de la joven Ana María Arbeláez Ochoa, de 17 años, que vivía en el barrio París, donde acontecieron los hechos que hoy son objeto de investigación y que desde la Mesa de Erradicación de Violencias exigimos a los diferentes operadores de justicia para que se aclaren los hechos. Queremos seguir insistiéndole a la comunidad de que hay miles de maneras de resolver los conflictos y que la violencia siempre será un riesgo. También en que existe el mecanismo de atención en contra de violencias hacia la mujer, que es la línea 123, para que hagan sus respectivas denuncias. Las denuncias pueden también ser anónimas. Así que lamentamos este hecho y abrigamos a la familia de Ana María.